Este delincuente que está en la justicia, Feiti, que Rosini ya había dicho que las declaraciones de su cliente que Feiti iban a dejar pegado, o sea, con lo cual es feliz que se investigue a fondo, porque la verdad que no se puede sostener semejante afirmación y mentira de una persona que está siendo investigada por la justicia, pero por eso lo llamé primeramente al fiscal general y esta semana me presento en la justicia y quiero que se investigue todo, aunque no sea yo parte de la causa, aunque la mención sea seguramente engañosa o sin identidad, me parece que es sumamente grave una persona que está siendo investigada, menciona a tres senadores como que le mandó fondos o dineros, por eso mi pedido a la justicia que se investigue a fondo los dichos de este hombre. A ver, yo tengo ya varias denuncias hechas contra la casa de la joven clandestinos, diez lugares en total, diez casas en diferentes denuncias que fui haciendo aquí en mi zona, en Benagotuerto, como otro ahorita que denuncio siempre, narcotráfico, economías delictivas, personas que delinquen y defiendan libertad, eso es como una práctica que se da la gente muchas veces cuando ve algo en su barrio, a veces me dicen, pero bueno, pasa esto, tengo miedo, nosotros les hacemos la denuncia. Yo no siento saber qué era las casas de juego del grande Peyti. Después también, porque empecé a enfrentarlo públicamente, a su abogado Luis Rossini, que muchas veces los abogados y los contadores son los que colaboran y terminan siendo los que son parte del manejo ilegal de estos grandes capos de juego, que manejan millones y millones de pesos. Bueno, en el caso de Luis Rossini es más delincuente que su abogado, que su cliente. ¿Usted ya se presentó o va a hacer la presentación formal? El día jueves, el día jueves. No me llamaron porque como me llamaron con el fiscal general para decirle, esto me parece grave porque además Peyti está hablando como imputado colaborador, o sea que tiene que decir la verdad, no es un imputado común y corriente que puede decir otra cosa, es un imputado colaborador que va a tener el descuento de la pena en la medida en que colabore con la justicia de datos ciertos. Si esta persona mienta en el proceso, te cae todo ese proceso de arrepentido que tiene. Tiene que decir la verdad. Si tiene una cortina de humo, yo creo que pone en peligro el juicio. Si acá me dicen, nosotros no vamos a investigar las cosas que no tienen entidad, las cosas no son verosímiles, no las vamos a investigar. A mí eso no me basta. Conciencia limpia, cuero duro y corazón tranquilo. Hay que tener cuero duro, estas cosas pasan, cuando vos te enfrentás con estas latas. Hay gente que vive de fundir a otra gente, porque el juego clandestino es eso. Máquinitas en lugares para que la gente vaya a jugar, pierda su dinero, familias destruidas, y esto vive y lucran de eso. Peyti y Luis Rossini. Habrá tenido contacto con fiscal y con senadores, puede ser. Conmigo no, yo los denuncié siempre, tengo un testimonio de años en ese sentido. Pero bueno, por eso creo que se investiga a fondo. El fiscal general diga que las cosas que no tienen seriedad no las vamos a investigar. Digo, en un caso donde hay un imputado colaborador, el imputado colaborador debe dar la verdad. Entonces tiene que investigar. Eso es lo que yo voy a pedir. El fiscal general me decía que la declaración ha sido muy buena en las cosas que le servían. Las otras cosas que, como esto estamos hablando ahora, que no tienen entidad, no la toman. Está bien, no la toman, pero hay una... Ha robado un nombre o dos, de una manera maliciosa, sobre lo que tiene que investigarse. Pero la ley dice que si no colabora o no da datos cidadignos, claro, pierde el beneficio. No adquiero ningún tipo de foro, la mujer que me voy a presentar. Sé que no me van a pedir el foro porque no soy parte de la causa y, como me dicen, no soy parte de la investigación. Pero acá me mencionó una persona que está, en teoría, declarando como colaborador de la justicia.